Muchas gracias, muy amables, muy queridos, muy amables. Buenas noches. Uno de los eventos importantes que están ocurriendo en nuestro país últimamente es la llegada de esos seres que vienen en pateras, y cuando vienen en pateras les llamamos moros, cuando tienen petróleo son árabes. Y generalmente nadie sabe nada de ellos y ellos tampoco saben nada nuestro. Voy a contaros un anécdoto para luego invitaros a cantar una canción. Una anécdota de dos moros que iban por el desierto montados en dos camellos. Os la voy a contar en un dialecto del Magreb, o sea que tenéis que prestar mucha atención, si no, no lo vais a entender. Iban montados en los dos camellos por el desierto y uno le dice al otro ¡Jabibi! ¡Hace mucho calor aquí en el desierto, eh! ¡Pero entonces ya te meto calor aquí en el desierto! ¡Dé, coño, claro, le tome el desierto, ¿cómo no va a hacer mucho calor? ¡Eso es lamentable el desierto! ¿Sabes cómo te vas a hacer? ¡No cogemos con los camellos y paramos un rato en el desierto y subamos con la sombra! Dice, bueno, pero cogemos con los camellos y paramos un rato en el desierto y subamos con la sombra. ¡Luego tenemos camino con la fresca! Dice, bueno, pues nos cogemos con los camellos y paramos un rato en el desierto y subamos con la fresca. ¡Pero vamos a parar un rato en el desierto! Llegaron a la borde del oasis y dijeron, camellos, sienta, camellos, sienta, camellos, sienta, la puta, camellos, sienta, coño, camellos. Los camellos viven en el caso, se sentaron, dijo uno, ¡Jabibi! ¿Sabes qué te digo? Que yo me voy a poner a dormir aquí un poco en la siesta en la sombra de la palmera. Dice, lo tengo, yo me voy a dar una vuelta por loasis porque yo quiero conocer el mundo. Se fue a dar una vuelta a la bolacha, que se fue a dar una vuelta a la bolacha y se encontró un libro. Dice, ¡Jabibi, me he encontrado un libro, vena! Dice, a mí no me parece que yo quiero dormir un poco en la siesta. Dice, me he encontrado un libro, que te ha dicho que a mí no me parece que yo quiero dormir un poco en la siesta. Al cabo de dos horas, ¡Jabibi! ¿Sabes qué te digo? ¿Cómo le damos a hacer? Que cogemos, levantamos los caminos, continuamos camino por el distrito con la fresca. Dice, bueno, pues lo cogemos, levantamos los caminos y continuamos camino por el distrito con la fresca. ¡Ahora que tiene tanto calor! Se cogeron, estuvieron encima los caminos, y dijeron, ¡Camillo, levanta, camillo, levanta! Los caminos, cogeron, se levantaron y continuamos camino por el distrito con la fresca. Y el que había estado durmiendo la siesta le dice al otro, ¿qué? ¿Cómo era el libro? Dice, ¡Muy, me he rotado, me he rotado, me he rotado! Es como el Corán nuestro en la Biblia de los cristianos, es un libro cristiano. Es un libro que tiene una historia que tiene en tu que leerla, pero luego no va a leerla, porque tiene que darle la propia interpretación. Dice, pero coge, ¿de qué se trata? Dice, pues del potragonista. Dice, bueno, ¿pero qué dice del potragonista? Pues dice, yo me he leído dos capítulos, nada más. Pues cuento la historia del potragonista que vivía, pues tenía unos colegas, unos amigos, vivía con su padre, trabajaba en un taller de muebles, de maderas y cosas de esas. Pero por lo mismo había mucho paro, mucho paro. Y entonces dice el potragonista, pues me voy a currar al extranjero. Y entonces se va a currar al extranjero. Pero estando al extranjero, le escribió un telegrama a un colega tuyo que se llamaba Lazaro. Y le dice el Lazaro en el telegrama, estoy muy mal, estoy muy mal, estoy muy mal, estoy muy mal, estoy. Y dice el potragonista, pues me voy a ver a Lazaro. Y entonces se va a fer a Lazaro, pero cuando entró en el pueblo donde vivía Lazaro, le estaría a recibir unas hermanas que tiene Lazaro, que se llamaba la Marta de la María, que nunca lo quería de pueblo. Y dice el potragonista, la Marta, que era la que le paba la cabeza, y dice, ¿cómo está Lazaro? Y dice, la Marta, la ha pichado. Dice, bueno, bueno, esto es lo que hace cuatro días que me ha escrito a mí un telegrama, que está mal, que está mal, que está mal, que tenía la visícula fatal. Dice, pues la ha pichado. Dice, pues vamos a sumar el cadáver porque esto no puede ser. Y entonces fueron a sumar el cadáver, levantaron la lapina, y el Lazaro la había pichado porque cantaba por bulería. Y entonces cogen y llevan a Lazaro, a la UBI, y allí le ponemos todos los sacos, le ponen la UBI, el ruido artificial, el pulmón artificial, todo artificial, y muchas corrientes. A 220. Y coño, con tanta corriente dice Lazaro, ¡que revivo, que revivo, que revivo! Y revivió. Y de eso se trata el capítulo que yo he leído. Y le dice el otro mono, dice, tú eso no te lo crees ni harto de vino, ¿eh? Dice, pues si te lo cuento cómo viene en el libro, no te lo crees ni tu padre. Señores, vamos a empezar con los caballeros de ustedes en casa, señores, por favor, también, sentados en el sofá de casa, miren a su pareja a los ojos fijamente, y dicen, todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto. Todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto. Hay que cantarlo, porque primero, se hace el gamberro sin hacer daño a nadie, porque es bueno cantar todas las mañanas. Cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto. No hace falta que sea verdad tampoco, no hace falta. Todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto. Dice así, atentos, señores, que yo canto un viaje y quedaros con la copla. Vamos a poner un poquito de esto más para acá, señores. Todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto. Nada más que esto. Señores, conmigo. Alguno está diciendo, esto me va a salir caro, esto me va a salir caro. Va. ¿Preparados? One, two, three, four. Treinta y tres. Todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo habéis cantado muy bien. Ahora vamos a repetirlo, pero cantando para afuera ya, ¿eh? Claro, es que hay quien lo está cantando. Todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto. No, pa' afuera. Va. Vosotros solos. One, two, three, four, treinta y cinco. Todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto. Ya hay por ahí quien no la está llamando como la tiene que llamar. Bueno, va. Damas, mujeres encantadoras, damas y bellas féminas a las que tanto quiero y tanto debo. Y me gustaría de ver más. Dos otras ante una expresión de esta índole. Todas las mañanas cuando la otra tengo la pirula. Una expresión de alegría y júbilo. Mira, a aquellas señoras le está corriendo el rime, el pobre mujer. Una expresión de alegría y júbilo. Dicen yo, tengo la pirula más dura que un canto. Y vosotros queréis decir, ¡qué bien! ¡Qué bien! Como si fueseis a comer con Isabel Prenley a la casa nueva. ¿Eh? A ver, conmigo un viaje, solo vosotras un viaje. Un qué bien es. Una, dos y tres. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hijas, con más ilusión, bonita. Usted en casa, señora, también más alegría. Va. A ver, una, dos y tres. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vale! Pero vamos a dejar una cosa clara, porque yo quiero hacer un machismo. No quiero que ninguna fémina aquí presente piense, este tío es un machista, o este señor, o este tío es un machista. Y aquí, una vez más, la prepotencia masculina, que de eso hay mucho en nuestro país, por desgracia. Y aquí el conformismo femenino. Líbreme Dios, y vamos a compartir esas cosas y a dejar las cosas un poco en su sitio. Entonces, al final de las tres estrofas, que yo cantaré tres estrofas, cuando ellos digan, todos los minutos, cuando me levanto, tengo la pirula más dura que un canto. Vosotras con la misma música, con la misma música decís... Luego vas al váter, echas la meada y la pirulilla no vale pa' nada. ¿Eh? ¿Vale? A ver, féminas conmigo, féminas conmigo. Luego vas al váter, echas la meada y la pirulilla no vale pa' nada. Eh, os acordaréis de la letra, ¿no? Bueno, vamos con la canción, porque si no esto va a aparecer, qué sé yo. Vamos con la canción, preparados, el coro de ellos, vosotras. Primero que bien, que bien. Yo ya os avisaré yo para luego vas a, ¿vale? Vamos con la canción, va. Una, dos, tres, cuatro, treinta y tres. Todas las mañanas, cuando me levanto, tengo la pirula más dura que un canto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La infanta doña Eulalia, se tapaba el chipichus con una lalia. La infanta doña Isabel, se tapaba el chipichus con un clave. Conclusión. ¡Ay, coño, con las infantas, el mal uso que hacían de las plantas! Todas las mañanas, cuando me levanto, y reí con la pirula más dura que un canto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hay alguno que no, no sé si es que tiene miedo de que le coja la cámara y le saquen en casa el día siguiente, yo qué sé. Un hombre en la ciudad de Quito, se quejaba de tener muy corto el sueldo. Un hombre de Lanzarote, se quejaba de tener largo el sueldo. Conclusión. En este mundo de desdichas, nadie está contento con su sueldo. ¡Todo! ¡Todo! Atentas ahora vosotras. Luego va a salvarte, ¿eh? ¡Vamos ya! ¡Luego va a salvarte, ¡hecha la mirada! ¡Y la pirula no vale! ¡Vosotros! Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pílula más dura que vosotras Luego va a salvar En casa vosotros también, ¿eh? Abaje el vecino de abajo Suba Todas las mañanas cuando me levanto Tengo la pílula más dura que un canto